Los cambios recientes en la administración del municipio de Chinameca, Veracruz, no han sido factor para detener la obra pública que requiere la ciudad. Prueba de ello son los trabajos concluidos que se encuentran en el municipio, prueba palpable de que el trabajo sigue. Desde aquí de Chinameca están las 10 Altamirano y las 10 Mirón, son las calles que ya se están trabajando. Y el pozo de aquí, el pozo de la cabecera de Chinameca, también ya está por terminarse. Y las otras obras que hay en Chacalapas, hay una que también ya está terminada, una calle de pavimentación y rancho nuevo, obra terminada. La Zúñiga también se les terminó una obra, Ranchos Viejos se les terminó otra obra también y otra que se van a hacer más después. Tendremos que continuar y cumplirle con todos los trabajos que hay, lo que queremos es trabajar para el pueblo, que se mire que si hay avance, que si se tiene ganas de trabajar. Director de Obras Públicas informa que las lluvias no afectaron los trabajos realizados y pide a la ciudadanía confíen en el trabajo de este ayuntamiento. Ahorita tenemos obras todavía por ejecutar, esperemos en Dios que nos permita la lluvia, que no nos atrase la lluvia para concluirlo de aquí a diciembre. Todas las obras que se están programadas para este año, son nueve millones de pesos lo que se tiene programado para este año. Que confíen en este ayuntamiento, que confíen en el alcalde, aquí el señor Francisco Luría y su servidor, estamos comprometidos con ellos para llevar a cabo las obras que están programadas para este año. Gracias. 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 Gracias.